¡Vamos a conocer sobre los timbres y las tesituras de la voz humana! ¿Tú sabes que hay diferentes tipos de voces y cómo se clasifican? ¿Tú sabes cuál es tu tipo de voz? ¿Te has fijado que los sonidos tienen características específicas? Cada sonido tiene cualidades particulares. Es decir, puede tener un tono grave, agudo, un volumen bajo, fuerte y una velocidad entre rápida a muy lenta. Cuando hablamos de el timbre de un sonido, nos referimos al color específico de un instrumento, un animal, objetos que suenen o a la voz humana. Y esto tiene que ver con el volumen de su tamaño, su densidad, su cavidad de resonancia. Esto es su tono específico. Todos y cada uno de los seres humanos tenemos nuestro propio timbre de voz. Ahora viene un cuento. Escucha y pon atención. Cuando el hijo del vecino, que es un travieso, toca el timbre y se va corriendo, sale el abuelo y se queja. Si el hijo del vecino se pone a brincar en su cama a medianoche, la mamá y el abuelo protestan. Si el hijo del vecino, cuando viene de visita, se sube a los muebles y deja un tiradero, el abuelo, la mamá y el papá se quejan. Si al niño se le ocurre jugar con la pelota y rompe un vidrio, se quejan el abuelo, la mamá, el papá y el hijo. ¿Pudiste identificar las voces? ¿Pudiste ver qué personaje corresponde a cada voz? ¿Quién sonó más agudo? ¿Quién sonó más agudo? ¿Quién tuvo una dinámica más veloz? ¿Quién tuvo una tesitura más grave? ¿Quién tuvo una voz más delgada? ¿Tú con quién identificas más tu voz? Ahora por equipos, reúnanse con tus amigos y ve qué tipo de tonos tienen, de tonalidades, de colores de sus voces. Descúbranla, jueguen, imítense, disfrútenlo. Y bueno, pues a ver qué pasa.